Que sí estamos pagando un aeropuerto que no existe, entonces, y le va a asumir el Estado. Y ellos critican el Fobapro. Eso es un Fobapro. Una deuda privada, una deuda que no era del Estado, se la está comiendo el Estado. Y con una diferencia. En el caso, podemos luego meternos a discusión, que el Fobapro al final del día, a quien estabas apoyando, eran a los ahorros de los mexicanos. A mí que me platiquen aquí, ¿a quién estás protegiendo? Estás protegiendo a los depositantes o a los que te prestaron, y muchos de ellos en el exterior. O sea que este es un Fobapro. Plus. Sí, es un Fobapro a Fifi, porque los bonos, los que tenían bonos, pago, son inversionistas en Estados Unidos, que además se revaluaron los bonos. Como son de cristillosos los Estados Unidos, ¿puede entrar un militar en activo manejando una aeronave comercial al espacio aéreo de los Estados Unidos? Claro. Es que yo creo que no va a ser para... A ver, Mario. No lo sé. Parece. Ah, bueno. Como seguimos en el nivel dos, te digo porque hoy fue toda la mañana ese programa, no puedes irte, no hay slots nuevos para México. Entonces, de aquí a que te den los aviones, todo lo que quieras es un año y medio a dos años y medio. Sí, ya no abrieron nada. O sea, uno. Pero fotos sí va a haber, ¿eh? Foto va a haber. Foto va a haber. Foto va a haber. Número dos, este, yo no creo, el objetivo de Andrés en esta compra de aviones es la línea humilde. Es como si fuera el metro. Pero no, a ver, ojo, pero espérenme, perdón, me revelo. ¿Qué no era de fifís andar subiéndose aviones? No, pero... No, no, sí, eso nos dijeron. ¿Qué no? El tema era cancelar el aeropuerto de Texcoco porque además los mexicanos no volaban. Claro. Entonces, a ver, un poquito de consistencia. ¿Es de fifís o no es de fifís? Y si no es de fifís, que no es de fifís porque los mexicanos en un país tan grande tienen que volar también para trabajar. Entonces, ahí mismo empieza la contradicción de los argumentos. Además, te voy a decir una cosa. Las aerolíneas comerciales tienen aerolíneas de bajo costo. Sí. Eso existe desde hace unos años. Que se están encareciendo porque también en la medida en que les pones peores aeropuertos, les encareces la operación, los obligas a ir ahora al Cháifa. Todo eso son costos. ¿Y quién paga esos costos? Pues los pasajeros. Te voy a decir otro dato, para que no duermas. A ti que te encanta tanto el tema del aeropuerto. Sí. Hace poco, ya ves que concesionaron, ya hay una nueva operadora del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En todo el esquema del NAIM, del aeropuerto de Texcoco, se habían emitido bonos que se iban a pagar del TUA que se cobraba. Sí, del impuesto que pagamos en el boleto. Esa era la fuente de pago. Sí. Bueno, pero como hicieron el traspaso, le van a quitar esa obligación al aeropuerto y la va a asumir el Estado. Es como siempre, era deuda pública. O sea, que resulta que sí estamos pagando un aeropuerto que no existe. Entonces, y la va a asumir el Estado. Y ellos critican el FOBAPRO. Eso es un FOBAPRO. No, bueno. Una deuda privada, una deuda que no era del Estado, se la está comiendo el Estado. Y con una diferencia. En el caso, podemos luego meternos a discusión, que el FOBAPRO al final del día, a quien estabas apoyando, eran a los ahorros de los mexicanos. A mí que me platiquen, aquí, ¿a quién estás protegiendo? Estás protegiendo a los depositantes o a los que te prestaron, y muchos de ellos en el exterior. Así es. O sea, que este es un FOBAPRO plus. Sí, es un FOBAPRO a fifí, porque los bonos, los que tenían bonos de pago, son inversionistas en Estados Unidos, que además se revaluaron los bonos. Como ahora tienen la garantía del Estado. Ya valen más. Pues ya valen más. Claro. Pues gané. Ay, no, no. Esa es la verdad. Entonces, imagínate el negocio. Y al final del día, vas a pagar algo, mucho. Para algo que no existe. Millones de dólares, más o menos. Para algo que no existe. Para algo que no existe. Bueno, en el programa de hoy en la mañana, por favor, el de por qué. Tenemos un aeropuerto sin aviones, sin pasajeros. Sí. Una refinería que no tiene petróleo. Un tren donde ya llegó un vagón. Sí, que no tiene trenes. ¿No? ¿Qué más? Una línea aérea que está por llegar. Un programa de seguridad sin policías. Sí, y sin seguridad. Exacto. Hospitales sin medicina. Hoy en la mañana yo hice dos propuestas. Sin medicina. La primera propuesta que dije, a ver, como los generales de la Secretaría de Defensa han estado muy contentos, ¿cómo se debería llamar la Secretaría? Secretaría de la Defensa Nacional o el Canal de las Estrellas. Ganó el Canal de las Estrellas por 80%. Y luego, como el famoso avión de Mexicana o línea maya, o como se vaya a llamar, obviamente no va a estar listo, les preguntamos, ¿verdad, Vero? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tenía que tener? ¿Tres bocas o línea maya? Ganó tres bocas, porque tampoco, nunca van a despegar en todo. Ya son dos, ya son tres. Si no fuera tan trágico, podría llegar a ser agónico. Mira, aquí déjame decirte una cosa. Aquí a quien están satanizando, y yo creo que es una falta de respeto de nosotros a una institución como es el Ejército, es poner a la Sedena a operar estas cosas. Sí. Claro. O sea, la Sedena, no te va a decir que no, finalmente tiene un jefe. Pero me parece un error, incluso contra la propia Sedena, el que las pongas a hacer estas cosas, cuando es una institución diseñada para otras cosas, y lo había hecho bien. Y porque además, lamentablemente, si los esfuerzos a donde los han enfocado son fracasos, va a parecer que quienes fracasaron son ellos. Así es. Y a mí no me cabe la menor duda que en parte es la intención. Sí. En el fondo de estas cosas raras es también desacreditar al Ejército y a los marinos mexicanos. Además, deberían de estar preocupados por la seguridad. Voy a brincarme tantito de tema porque ya mero terminamos. Estaba leyendo en Nexus de Mario Lomnitz que están estudiando por qué desaparecen las personas en México. Y hay dos razones. Una es porque las matan, porque se pelean entre las bandas, tal. Pero la otra es porque secuestran a la gente para convertirlos en sicarios, ¿no? Sí. Y entonces, que les preguntaban, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces, yo pues soy ingeniero en computación. Necesito de esos. Entonces, lo robaban. Sí, lo leí yo también. O sea, imagínate que ya estás en un país siguiendo tu reflexión, donde es más peligroso, es peligrosísimo ser contador, porque necesitamos contadores. Entonces, oye, necesitamos ingenieros. ¿Quién? ¿Una empresa internacional? No. El crimen organizado mexicano. Y se los lleva. Sí, claro. ¿En dónde estamos viviendo? Y los militares van a encargarse ahora de construir, de volar aviones, ¿no? Sí, me parece muy claro. Enrique, la verdad, si quieres ser presidente. No, pues ya no le sigas. No le sigas porque... No, sí, porque esto no puede seguir así. Claro. Sí, claro, claro. Porque este país merece mucho mejor y, sobre todo, pensemos, cuando nos tiemble un poquito la duda, todos pensemos en nuestros hijos. Y si nosotros debiéramos de dejarles este país a nuestros hijos. Y yo creo que la respuesta está en evidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!